¡Suscríbete al canal! ¿Son ustedes los niños del hotel? ¡Ay, que me mato! Encima que te dejo los mejores trabajos. Acabo de recibir la reserva de un grupo de alta capacidad intelectual. ¿Esos son los clientes que merece este hotel? Los supernotados. Chicos, recibamos a los sabios. ¿Aquí lo tienen ustedes? Niños. ¡Ay, que me pilláis a mí! Me estoy empezando a asustar. Se está inventando ahora las normas. ¿Pero qué dice, niño? A mí este hotel me da mucho yuyo. El hotel está encantado. ¿Pero qué es esto? Espíritus. ¡Ay! Los mayores no sabéis defenderos solos. ¿Qué estáis tramando? No vamos a ponérselo fácil. ¡O sabes tú! Hay críos por dos partes. Con que venías sola, ¿eh? Seguro que son mis niños. ¡Los críos! ¡Elemental! 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 El hotel de los líos. ¡Sorpresa! ¡Hola! 24 de marzo solo en cines. Pero vale, ya, hombre. No se haga zapastas. Que no, hombre, no. Que no puede ser. Que se nos recoge la RAE. ¡Elemental! Gracias por ver el video